¡Ajá! ¡Buenos días, mis amores! Miren a quien yo agarré aquí, infraganti. Mis amores, yo estoy cansada. Resulta, mis amores, que yo me levanté a las seis temprano para lo de Alex y eso. Y cuando lo mando, luego me sentí un poco cansada y me volví a recostar con Maya. Ella se durmió de nuevo. Ah, pues yo me doy a mí, ya son las diez y media. Medio día perdido. ¡Conchale! Y miren, aquí está aquí hoy, tiene el día libre. Aquí está, Mota. Maya, más te salió. ¿Raima? Ya. Maya tiene un pintalabio nuevo. Yo le compré un pintalabio nuevo a Maya, porque ustedes saben que el otro ya caducó. Y ese es un labelo. O mejor dicho, son de esos bálsamos de labios. Y tiene sabor a caramelo. Es de Maya. Sí. Ese es de Maya. Es de Maya. Sí. Para que me deje tranquila. Porque ya yo no tengo colores así, tan claritos. Como que yo le di antes. Los otros tienen más color y no... Yo solo puedo dar. Entonces le compré este labelo. Vi que tenían otros sabores. Luego le compré uno de fresa y así, para que ella crea que tiene color. Maya, laima. Ella lo saca todo y lo va a romper, acabándoselo de dar. ¡Wow! Linda, linda, linda. ¡Masta, Rae! ¡Wow! Linda. Tira besitos, mi linda. ¡Wow! Sí, muy bien. A ver si mi hijo me hace un desayunito. Mi amor, el desayuno. Por favor. ¿Viste esto Maya? No está por eso el hombre hoy. Un hombre acabado de levantar. ¿Sabes lo que es eso? Dijo, mami, pero tú a mí no me va a grabar así, que acabado de levantar. Pero eso es un hombre, un hombre bello que yo paría, está acabándose de levantar. No. Sí. ¿Tú estás femo? ¿Tú estás femo? ¿De qué tú estás femo? Ay, ay, ay. Maya está haciendo aquí un desorden. Yo estoy viendo miseria un ratico. Y Maya está brincando en la cama y se me ha herido a la vez. Le da un ataque. ¡A Maya! Haciéndote suave en tu tab. Yo creo que todos los niños son iguales. Le encanta estar jugando en la cama. Maya no hay. Maya, vete a ver la, 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 la Strauber y Kids. Ay, me encanta mi serie, mis amores. Estoy por la quinta, eh, no, el capítulo número uno de la sexta temporada. Le da dos, dos, sí. Vaya, Day. ¿Qué le digo a ustedes? Ya no me hace caso. Y yo estoy vagueando una hora, un ratico, por fin. Cuando sea a las doce, me tengo que poner a cocinar. Y ahí en adelante, candela para mamá. ¿No? Maya. Voy a vagar un chingo. Maya. Maya es bien. Sí. ¿Usted se siente libre cuando papá no está aquí, eh? Ay, si papá me atago aquí. Ay, ay, ay. Papá le quema un chiquito a Maya, si coge en la cama. Ay, ay. Ay, ay. Y resulta que yo hice un trato con mi hijo mayor. Él supuestamente va a hacer el desayuno para que yo al mediodía le haga lo que él quiera. Porque no come casi comida, él no come carne con hueso, ni carne con piel, él no come, bueno, muchísimas cosas, muchachos, maños, sí, sí. Yo no sé quién salió, porque no fue a mí, yo como de sobra. Uy, ha tenido que comer aquí. Una cama, muchachos, que yo le cambié las sábanas ayer y las arreglé ayer. Maya está haciendo de sobra. Ustedes van a ver, cuando yo suba este video, va a la vea, le va a dejar que no le decían nada. Tú deja que la niña venga en mi cama. Un hombre que no deja ni que nadie se siente en esa cama, nada más yo. Maya. Eh, Maya. Así es tu desorden con mamá. Eh, papá, sube un olor. Sí, hoy está... Hoy está lloviendo, pero lloviendo de mamá. Así que no se podemos sacarle de la casa hoy. Cuando se llevara Alex hoy temprano, hasta me mojé. Y eso fue a la esquina, o sea, que lloviendo de verdad. Bueno, es una de mis series. ¿Qué? Ay, mis amores. Si ustedes supieron que yo luego en la tarde me ocupé bastante. Y nada, ya yo cociné. Ya mi esposo llegó, se me hizo tarde. Y chequean a ver lo que yo cociné. Yo hice un locrio de chuleta. Mi marido le gusta. Y a los chicos también. Y esta es la parte mía. Yo mi con con y mi guineo al lado. Claro. Ustedes saben cómo es. Están todos mis hijitos manuales. Alex está durmiendo. Maya. Maya. Esa es la parte mía. Esa es la parte mía. Oigan, ese celular que Maya tiene jugando. Ese fue mi primer celular que yo tuve cuando yo llegué aquí. Y está igualito. Yo no sé cómo hay gente que dañan aquí el celular. Y esta gente no me respeta, yo grabando. Don, ¿por qué usted no me respeta, yo grabando? ¿Qué más te hace? Minicasso. Hablando con el esposo mío, no me hace caso a nadie. Sí, hablamos ahora, mujeres. Ay, mis amores, miren lo que me trajo mi esposo. O sea, en el trabajo hicieron una un baby shower o una despedida o algo así. Una de las compañeras del trabajo que estaba embarazada está, no estaba, está todavía. Y ellos suelen hacer cuando se van a ir ya de licencia, pues, quien esté embarazada y también, por ejemplo, el que se vaya de la empresa o cosas así, pues, hace una una pequeña merienda, pero eso no es una pequeña. Yo quisiera que ustedes vieran el bufete que se preparó ahí hoy. Y sobró tanto bizcocho y entonces ella le dijo a mi esposo que se llevara, pues, esta parte, porque imagínense. Nada, yo voy a probarlo. Este es problema mío porque imagínense, mis amores, yo no tengo en mente ponerme a comer, pero mi marido no me deje en paz. Yo lo voy a probar. ¿Maya vas más tú? Sí, 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 sí. Mira, un regalo de arroz tú tienes. Sí, sí. Ay, mis amores. Miren la caja que me mandó mi suegra y miren lo que me mandó. Yo le dije a ella que yo quería que ella me horneara los cuernitos que ella hacía cuando estaba aquí. y ella los hizo, lo preparó, lo empacó y me los envió. Ay, esto está rico. Y estas son unas galletas que unas galletas que ella siempre me trae y me manda también de Hungría que a mí me gustan mucho. Babi para Maya, dulces para mi esposo. esto aquí está lleno de pecados, de pecados navideños. Y voy a seguir entonces aquí viendo a ver todo lo que ella mandó. Wow, mis amores, increíble ya. Ya yo he sacado dos bolsas de estas galletas. Alex. Ay, Alex, que es como su carito que le mandó su abu. Y aquí son caramelos y dulces y eso. Y aquí entonces eso es queso. Queso para que se unta. Y este es mi queso favorito. Ay, mi querida suegra. Este es mi queso favorito. Que ella siempre que manda paquete me pone mi queso. Y esto es embutido para mi esposo. Alex. Y entonces aquí ya llegamos a ropa. Aquí esto es un yaque para Maya, evidentemente. Ok, voy a seguir desempacando y les muestro luego. Wow, increíble, mi suegra como que se pasó esta vez, de verdad que sí. que ella siempre se pasa. Me manda demasiadas cosas. Todo lo de los condimentos en polvo y todas esas cosas que yo uso para cocinar diario y se ella que me lo manda. Y ropa para mi hijo mediano y... ya que para Alex. Déjaselas. Déjaselas. Mira, ya que que te mandó tu abuelita. Entonces, este pantalón para mi hijo también. Ya, date la vuelta, amor. Ya, le quedó fina, perfecto, como si hubiera sido para él. O sea, es para él. Ay, mis amores, brillo mediano, parece que está enfermo. O sea, no, parece no, está enfermo. Vino malito de la escuela. Parece que le va a dar la gripe ya. ¿Vas? 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 ¿Ya? ¿Saca? ¿Haló? ¿Ya les dices haló? Gracias a Dios, pero ya ustedes saben cuando él quiere. Sí. 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 ¿Maya? Porque jamás ya le está escribiendo una nota al hijo mío. Porque como ya ve que yo escribo notas y eso, pues ya hace todo lo que yo hago. Ahora sí, mis amores, yo me tengo que poner a cocinar y yo voy a hacer el día de hoy que ustedes creen carne molida y habichuelas. Eso es. Yo voy a hacer chili con carne. Yo creo que yo hice una receta de esto en mi canal alguna vez. Creo que sí. Y si no, entonces en otra ocasión se lo grabo porque yo ahora mismo no tengo mucho tiempo. Cuando yo termine cuando yo termine con el vato se los muestro. Bien, mis amores, ya yo me cambié rapidito. Tengo que ir a hacer unas compritas para el fin de semana y viene también mi hostra. Así es que ya ustedes saben a comprar cositas ricas para comer. Nosotros no somos personas de ¿cómo les digo? De muchas otras cosas, pero la comida es para nosotros muy importante. Yo creo que ya se hicieron cuenta. Nada, yo me tengo que ir porque mi esposo me está esperando la comida y me está esperando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es una comida Tex-Mex, pero yo le pongo mi toque dominicano a todo lo que yo toco. Ahora sí, nosotros vamos a comer algo. Mis amores, a mi marido le ha encantado la comida. Resulta que a mi marido le encanta la comida latina. Él no tiene problema con eso. Y chequen eso, miren si uno es latino, con una cervecita. Eso significa que cuando lleguemos a la República Dominicana en un par de meses, quedamos para allá, él no tiene problema ninguno. Porque mi marido come, esto es chile con carne, pero esto es como si fuera arroz con habichuelas dominicanas, se ve similar. Y él lo come sin problema. Más ya se comió el de ella y también le lambé un chin al papá. Lambé significa en dominicano, pues comer un chin. Y él no tiene problema. mi amor ustedes no lo van a creer pero este es el tercer plato que este hombre se come caramba le gustó así caramba le cana le caí sea muy bueno pero más que le gusta mi comida ya mañana sábado le toca el entonces claro mi marido con su cervecita que le guardan par de presidente para cuando él vaya de esta web y tú y el papá presidente jajajajajajajaja